¡Hola a todo el mundo! Estamos en Kinder Hearth 2, estamos en Final Miss, en el mundo de la sirenita. Estamos aquí más o menos cerca del final, más o menos. Conseguimos, bueno, conseguimos, convirtieron a Ariel en una ser humana, así que no sé qué tenemos que hacer. Creo que cuidarla o algo así dijeron. Pero vamos que, no sé, vamos a hablar con el cangrejiño. Vamos a ver cómo está Ariel, pues estará... ¿Viva? Vale. Oye, está guapa, ¿eh? Está guapa. ¿Y nos limitamos a observar? ¿Tienes una idea mejor? ¿Podríamos hacer que Úrsula arreglara todo esto? No. Ja, no se va a tomar la molestia. Eh, nunca se sabe hasta que lo intentas. No, hombre, es hora. Conocer a Úrsula, ¿eh? Tal vez tengas razón. ¿Cómo? Y eso es mejor que nada. ¿Qué dices? ¿Puedes confiar en que te encargarás de Úrsula? Claro. Es imposible. Imposible. ¿Cómo? Hey, ¿dónde está Sebastián? Uh... Uh, bueno, el King Triton lo dejó en el palacio. Me imagino que sí. Un poquito, ¿no? Estupendo, todo va genial. Es verdad. Tiene que dar el beso. ¿Ahora? 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 ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Ahora? ¿Ahora otra vez? Eso no vale. No, pero tienen que darse el beso, ¿no? Sí, buena idea. Creo que tienen que darse el beso, me parece. No me acuerdo, tío, de la película. No hay signo de Ursula en cualquier lugar. Y me wonder de dónde podría ir. Pero no sé. Eh, está llorando, ¿qué pasa? Te estás ahogando de Flander. No puede hablar, tampoco podemos saber por qué le pasa. ¿Cómo? ¿La ha dejado? ¿La ha puesto los cuernos? Es la voz de Ariel. Eh, está ahí notizado, el chico. Tiene los ojos. Mira los ojos que tiene. Está notizado. ¿Es Ursula? Sí, es Ursula. Eh, pues Ursula forma humana está bien, eh. ¡Oh! Sí, toma ya, qué fácil tú. La solución era muy fácil. Ahora sí. Bien, ahora se va a transformar en el pulpo, ¿no? ¿Qué pasó? Pues Ursula en forma humana está bien. No estaba mala, chica. ¿Y dónde está, por cierto? Tú... Puedes hablar. Claro. Tú eres la persona. La chica que me sangra. Oh, Eric. Quiero decirte... ¡Eres tú! Tú eres la persona que... me salvó esa noche en el sur. Ariel. Me desculpe de que no lo pensé más. Tú eres la persona que amo. Eric. No tan rápido. ¡Lol! ¡Qué mal rollo! ¿Ves lo que veo? ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡Lol! ¡Qué mal rollo, tío! Da ahí como... ¡Oh, casco! ¿Se va a transformar en gigante otra vez? ¿Otra vez en gigante? La película se está formando más gigante ahí, pero... ¿Otra vez? ¿Tengo que luchar ahora de verdad? ¿O bailar? ¡No! 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 Sí, Ursula, tú ganas. Solo prometo que te dejaré a mi hija ir. Pero tuvimos un acuerdo, a menos, por supuesto, que te ofrecen a tomar un lugar. Estoy miedo de que no tengo una opción. ¡Tu majestad! ¡Pero no! ¿Lo transforma en un humano? ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Lol! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Mierda! ¡Ahora se que tiene poder! ¡Daddy! ¡Ah! ¿Quién es el rey poder del mar ahora? ¡Este... ¡Este monstruo! ¡Déjalo! ¡Anda mira! ¿Cómo aguantan toda la respiración? ¡Eh, qué pasa! ¿Otra vez es gigante? ¿Otra vez verdad? ¿A bailar? ¿Triángulo? ¿Cómo? Ha quedado muchas veces al triángulo... al X, perdón Siempre se baila aquí, no hay lucha nunca Sí, se transforma gigante ahora Míralo, otra vez tío Dos veces lleva ya, eh Mira qué mal rollo, tías Lo mejor de todo es que para derrotarlo hay que bailar También canta... ¡Hostia, perdón! ¡Dios! ¡Dios! ¿Eso es la vida que tiene? Es que, es que... ¡Vamos a enfrentarnos a un jefe! ¿Qué hacemos? ¡Cantamos! ¡Hostia! ¡Buah! ¡Perfecto! Vale, llevamos mucha vida ya, eh ¡Ah! Vale, bien Solo está el X aquí ¿Solo hay X? ¡Oh! ¡Venga, hasta luego! ¡Alright! ¡Ya está! ¡Le hemos derrotado, no! ¡Le hemos quitado toda la vida ya, eh! Vale, bien Vale, bien ¡Vamos a fallar, venga! ¡Están muertos! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Que están muertos! ¡Sí! ¡Vale! Si es que ya da igual, ¿no? ¡Porque ya está hecho! ¡No! 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 ¡Ya está, perfecto! ¡Mira qué cacho papada que tiene! ¡Mira qué cacho papada! ¡Gorda! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡Oh! ¡Cuidado, compañero! ¡No! 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 ¡No es posible! ¡Está terminada, Ursula! ¡Esto me pertenece! ¡No! ¡Todo bien, entonces! ¡Lo puedes tener! ¡No! ¡Ariol! ¡Puedes salir ahora! ¡Está bien! ¡No! ¡Es sirena! ¿Ariol? Oh, se lo está enseñando. Shep, tiene la boca pinzalada. ¿Ves, Eric? Esto es por eso que fui a Ursula. Esto no puede ser. Te habría dicho más tarde. Para pensar. Eric, adiós. Tengo todo ese tiempo y no trabajé en mi piscina. Bueno, supongo que nunca es tarde para aprender, ¿verdad? ¿Me enseñarás? Me encantaría. Bien. Se lo ha visto todo. Oh. Nada, no será muy fuerte. A lo mejor la magia aumenta un 90% el daño que causó los ataques hielos. Bueno. No será muy fuerte, creo. En principio, Eric es buen chico y también es muy valiente. ¿Sí? Sí, pero es un humano. Uf, otra vez no. Lo malo es que, claro, no puede estar aquí debajo del agua. Se muere. Tiene que estar arriba. ¿Qué tal con tu padre, Ariel? Genial, gracias por tu ayuda. Tengo que irme. Os veré luego. Se lleva bien con su padre. A lo mejor vio como fuerte el chaval es buena gente. Eh, espera. Casi lo olvido, Sebastián. El Rey Ridon dijo que el festival de este año es tan importante que más vale que el musical sea el mejor de tu vida. ¿El mejor de mi vida? Hmm. A ver, ¿qué sucede? Tenéis que hacerme un favor. Otro. ¿Qué me está contando? ¿Qué? ¿Eh? Imposible. Yo voy a hacer que la canción fuera perfecta. ¿Qué hay que hacer? Electro++. Y no la tengo. No vamos a acabar el nivel porque no tengo la magia Electro++. Vale, bueno, pues. Pues sigamos, ¿no? Así que vamos a seguir con este nivel. Tenemos que hablar con Rafiki, el mono, que estaba aquí justamente. Esto va muy rápido, como estáis viendo. ¿Cómo que no puedo? Ahora sí. Oh, bien. ¿El Rey está listo para reinar? Eso creo. ¿Qué sabe del fantasma de Scar? Estaba con un fantasma, es verdad. Oh, sí, el fantasma, un ser sin cuerpo. Se originó cuando el malvado corazón de Scar encontró el alt titubeante corazón de Simba. ¿Titubeante? Un poco extraño, ¿no? Oh, ¿creías que no lo verás? Ahí va, ese fantasma se parece mucho a un sin corazón. No sé. Es cierto, no lo sabes, pero sí sabes que es perturbador y que está afectando los corazones de todos los... en las tierras del reino. Puede que no sepas quién es, pero eso significa que no exista. El mundo está lleno de cosas así. Un rey debe saber enfrentarse a ellas. Esa es la prueba que tienes que superar, Simba. Eso es todo, vamos. Tienes que contarnos algo más sobre el fantasma. No, hoy no. Las llenas del cementerio de los elefantes sabrán algo más. ¿Qué más da? Hay poco que este Simba pueda hacer. No digas eso, al menos está dispuesto a intentarlo. Quizás lo piense, pero ¿lo siente? Olvidaros, ahora vayamos al cementerio de elefantes. Vale. Sé dónde está. ¿Vale? Pues cuando prendamos Electro++ hay que volver. ¿Qué es este nivel? ¡Scar! ¡Hostia! Vamos para allá, vamos para allá. Es fuera ahí. Está detrás mía, por cierto, el fantasma. Vérale. ¡Eh! Se tiene poca vida. Vale, ya está, ¿no? Pues vale. Lol, estos son del nivel de Mulan. ¿Qué hacen aquí? Otra vez, vale. Había algo ahí. Ah, ese no me gusta. Vale, llenas de firme cosas. ¡Wow! Si ya estuviste aquí. ¡Sora! ¡Eh, you! ¡Vale! ¿Puedes dejarme solo a nosotros? No. ¿Vos tres saben algo sobre Scars Ghost? ¿Eh? ¿Scars Ghost? ¡Oh! 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 Del culo te arrastro. ¡Oh, no! Aquí era por ellos. Se parte el culo, tío. Vence a las tres llenas. Shenzi, Banzai y Ed. Me gusta el Ed porque es un hombre más normal. A ver, un momentito. Un momentito. Ahora. Te tienen que hacer una cosita. ¡Eh! Esto está cerrado. Por cierto, no puedo. Vale. ¿Dónde estarán? ¡Eh! Hay una ahí. Tienen vida, ¿eh? Lo que hacen es solamente oír y ya está, ¿no? No. Dejas que se... ¡Vaya! Vale, ahí. Vale. No van a luchar. Solamente están huyendo. Vale. Vale, estáis. No la pierdas de vista. Simba. Simba. Vale. No, tío. Vale, pues vamos a estar por esta. O este. No sé. Esta. Para que se llena. Solo huyen, ¿eh? Solo huyen. Vamos a seguirla hasta que nos crucemos con alguien más. Como ese. Ese es el antes. ¡Eh! Tío, qué coñazo de gente. Vale, aquí van a aparecer más, ¿eh? Ojo. Uf, 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 uf. Ahí están las tres, ¿sabes? ¡Correr, hijas de puta! Joder, tío. Vale, bien. Le he dado. Esta es la que tiene menos vida. Claramente. Es que no luchan, tío. Es que no luchan. ¡Huyen! ¡Huyen! Que es peor todavía. Madre. Vale, bien. Le he dado. Seguro no tienen poca vida, ¿sabes? Vale, bien. Hemos quitado bastante vida ahí. Me ha gustado. Vale, bien, 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 bien. Vale, bien, bien, bien. Le hemos quitado bastante vida esa, ¿eh? Vale, perfecto. Bien, una menos. Espero que no revivan, ¿eh? Como revivan, podemos tirarnos aquí a media hora. Vale, vale. Venga, venga, venga. Están juntas, están juntas. Van muy rápidas. Muy rápidas. Vale. Vale, van a venir por aquí. Vale, hemos pillado a esta. Le queda poca vida, le queda poca vida. No huyas ahora, no huyas. ¡No huyas ahora! Bien, 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 bien. Me ha faltado una, ¿eh? Me ha faltado una. Que creo que es la que más loca está. La que todo el rato se está riendo. ¿Dónde estará, tío? A esa le hemos quitado muy poca vida. Está ahí, vale. ¿Cuánta vida le hemos quitado? Vale, vale. Bueno, una barriguita. Vale, bien, 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 bien. Acá ha atrapado. Oh, qué salto ha hecho el cabrón. Es lista, es lista. Oh, Simba estaba ahí escondido, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale, bien. Menos mal que hay esos atajos. Vale. Vale. ¿Cuánta vida le queda? Vale, una barrita más o menos. Sois muy pesadas, muy pesadas. Va muy rápida, tío. Muy rápida. Se ha quedado parado. Ah, tío, es que... Vale, bien, 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 bien. Vale, bien, bien. Vale, vale, vale. Le queda poca vida ya. Vale, va a ir por ahí. Enfrente. Me queda media barra, me parece. Vale. Es simplemente tener paciencia, macho. ¿Mentral no ha revivido a las otras? Me da igual. Está ahí otra vez, ¿vale? Ahora, le pillo aquí porque salta... No, tío, qué cagada. Ah, le he echado mal ahí. Ah, me acerca bastante. ¿Y si hago magia? No, no, mejor no. Vale, vamos a hacer lo mismo de antes, ¿vale? Se va a quedar parada. Y sabemos dónde va a ir, ¿vale? Ya queda muy poca vida y cuando lo enganchemos lo hemos conseguido. Está ahí. Está ahí, ¿vale? ¿Va a cambiar? No, no ha cambiado. Vale, ya está. Vale, bien. Vale, bien, fácil. Bueno, fácil. Es fácil, pero es un coñazo también porque tanto rato huyendo... ¡Oh, no! Puede que nos detuvimos todos. Puede ser. No, no lo harás. Cuéntame sobre el gato de Scar. Desculpe, no sabemos nada. Oh, espera. Está volviendo a mí. Esa es la que solo se encuentra en los cacos de freddy. ¿Verdad, Banzai? ¡Claro! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Sí que conoce la llena esa de Scar, el fantasma, ¿eh? ¡Míralo! ¡Habla! ¿Cómo se siente ser rey? ¡Sí, habla! ¿Por qué? ¡Más bien, tienes que ser tan inspirador, Irvine! ¡Más bien! ¡Eres el hijo de la granza de Mufasa! ¿Dónde vas? Como siempre, pero si te ganó. Te lo mató, compañero. Hace parte de Income, siempre. ¡Claro! Se ha ido donde empezamos el nivel, ¿no? Tierra del reino, ¿traes? Ah, ya, han ido solitos, ¿vale? A ver, chicos, tenemos un problema. ¿Dónde están Timon y Pumba, de repente? ¿Dónde está Simba? Bueno, mmm... Ay, ay, oí, ¿verdad? Sabía que no le resultaría nada fácil. Para enfrentarse a sus miedos, debe ir a donde pueda pensar por sí mismo, sin importar lo que piensen los demás. ¿Por qué no lo has dicho antes? Pero, ¿dónde está ahora? Eh, ya, se debe estar en el oasis. Sí, es nuestro lugar favorito. Genial, vayamos a ver. Os mostraré el camino, pero si ya lo sabemos. No, tú no. Simba podría olerte a una milla. Y si sospecha, correrá hacia las colinas. Uf, eso está bien. O está bien, no lo has dicho. Eh, así, claro. Por cierto, vamos a ver la llave espada que nos dieron. Cosa que no tengo muchas... No, me baja un poco de todo, la verdad. No, me lo imaginaba. Vale, mmm... Vamos para allá. Dice que nos va a enseñar dónde está el este, pero ya sabemos dónde está. Se piensa que es la primera vez que estamos aquí. Por ahí. Súper rápido, macho, súper rápido. A ver, que las llenas que se equipan rápidas. Y así me la montan. Vale. Ahora voy a hacer el super salto. Ya lo han hecho. Vale, pues llegamos corriendo. ¿Me va a dejar el fantasma este o...? ¿O voy a tener que llamar a los cazafantasmas? Ok, tío, qué señor más pesado. Pesao. Vale. Vale, vamos para por aquí. Estamos ya cerquita. Me sigue todavía, eh. Es Ingrid. Es que mírale, mírale, mírale. Mírale, mírale. Déjame en paz. Te voy a poner una orden de alejamiento. Vale, el basis. Vale. Simba. Ahí está. Compañero del pelazo. ¿Qué pasa? ¿Otra vez? No, ahora no hay nubes, eh. No hay nubes. Lo que pasa. Parece que es que tu padre es. ¡Lol! Está aquí también. Le está quemando la cabeza, tío. Pero si está aquí. ¡Qué falso! Pero si está aquí con nosotros, el fantasma. No puede estar en... O sí, es un fantasma. A lo mejor se puede dividir. A lo ninja. A lo Naruto. Simba. No le hagas caso, anda. Míralo. Ahora sí, era. Cuidado, 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 cuidado. La ha comido la cabeza, seguro. Y ahora, no sé. Estaría enfadado o algo. O no sé qué. Que sí... Pero Simba, eso no es lo que deberías ser. No puedes ser Mufasa. Solo puedes ser tú. Todo el mundo crea en ti como rey. Ellos solo quieren ver lo que vas a hacer. Y si alguien dice que te gustan mejor a tu padre, es porque aún no has hecho mucho. Eso es todo. Lo sé. Entonces, pará de moping y haz algo. No puedo. Bien. Vamos a ir, Sala. Sí. ¿Por qué estén alrededor si no va a incluso intentar? Vamos, Koofy. El rey hésitado va a un día perderse todas sus dudas. Qué pesado eres, pesado. Mejor el fantasma de Scar son las representaciones de Simba de sus dudas. Es su lado negativo. ¿El fantasma de Scar es el lado negativo de Simba? No, no, no me. Claro, es eso, ¿no? Es su lado negativo. Creo que era eso, chavales. ¡Lo hiciste! ¡El fantasma está desaparecido! ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡Eso a la que más te sucede! ¡Eso a la que más te apete! ¡Muy muy suerte! ¡Muy suerte! ¡Muy suerte! aquí y en la tierra de la Prideland me quiere sufrir. Sora, Donald y Goofy. Umba, Timon, Rafiki, Nala. Todos quieren lo mejor para mí. Pero mi padre siempre ha tenido la escala muriendo detrás de su espalda. Intentándolo a cerrar. Tengo que hacer la mayoría de mis bendiciones y reconstruir este reino. ¿Vas a decirlo o hacerlo? Espera y ver. ¡Simba! ¿Qué pasa? ¡Simba, ven rápido! Hay un montón de gatos de Scar que hagan la tierra de la Prideland. Todos, pero Nala ha quedado fuera de ahí. Y ahora necesita tu ayuda. ¡Corre! Nuestro pequeño Simba. Todos creados y encontrando su lugar en el mundo. Buena prueba. Te vas también. Te vas también. ¡Vale! Pero así, sí, ¡aquí era así! Quiero guardar primero. Quiero guardar primero. ¡Quiero guardar! ¡Vamos! ¡Cumba, vamos! ¡Vamos! ¡Me está temblando el pobre! ¡Me está temblando el pobre! ¡Estamos aquí. ¿Dónde está Simba? He vuelto, Nala ¡Vamos! ¡Cometelo! ¡Cometelo, campeón! ¡Vamos ahí! ¡Lenguentazo, cabezazo! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Simba! ¿Estás conmigo? ¡Ahora y siempre, Su Majestad! ¡Ah, no, sí, ya estoy abajo! No sé, vamos a guardar Porque creo que ahora viene el jefe, creo Y llevamos casi media hora Sí, más o menos llevamos media hora Y no me va a dar tiempo ni de coña A derrotar al jefe, ni de coña Así que primero voy a hacer esto Que me acuerdo que dije, la voy a hacer y no lo hice Es coger esta coronita Vale, no sé cómo se salta, si no es No sé cómo se... Sí, entonces sí que salta bien Bien, pues chicos, el enemigo es más o menos todo eso En serio, es muy grande Ahora veréis En el siguiente capítulo, mejor dicho Vale, vamos a coger eso, si podemos Si somos un poco inteligentes Vale, bien Eh, eso no lo había completado ya A ver, a ver Puzzles No, entonces no Ah, qué rabia, tío Nada que no me faltan Aquí hemos conseguido bastantes Como veis, hemos conseguido bastantes Pero nos faltan muchas todavía Vale, bien, vamos a guardar, ¿vale? En el siguiente vídeo, como ya os he dicho Vamos a derrotar al jefe de este nivel Y acabemos este nivel Después... No, claro, para la sirenita necesitamos Electro++ Después lo de Tron Creo que tenemos que volver a hacerlo Pero no nos sale El torneo de Hércules también A lo mejor lo hago Depende Eh, ¿qué más? Foco más Y finalizar Finalizar el juego En el castillo ese Así que no nos queda mucho, como veis Así que nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Y hasta luego